4 lanzadores espirituanos aspiran a estar en el equipo cuba que intervendrá en el panamericano juvenil de veracruz méxico y el entrenador que está al frente del staffs de picheo ramón gardón también es de la tierra del yayao imprime una gran fuerza al elenco espirituano y a cuba también porque en este momento nunca en 21 años que llevo trabajando en la ida con peloteros de este nivel así en estas categorías chiquitas aquí nunca he estado desde mi quinta vez en preselecciones cuba y nunca había llevado cuatro lanzadores una preselección de un equipo nacional por eso que pienso que esto sea la máxima la máxima representación de espirituano en equipos nacionales el nivel es grande porque esta categoría esta cantera de la cantera de pasar ya para equipos a triple a doble a afuera el nivel muy grande cubaniles por cierto que ya en esta categoría hay unos cuantos muchachos de cada equipo que ya están firmados entonces vamos a desarrollarse en esta categoría y entonces por eso te digo que esto imprime un gran riesgo para nosotros riesgo y a la vez de buena experiencia para trabajar con ese nivel porque así vamos comprobando con mucho más subiendo cada día años a ser nacionales equipos nacionales de cada tres de mayor categoría ya se están enfrentando a muchachos de nivel y el picheo estamos trabajando en la base sobre la base de los tres lanzadores los tres lanzamientos específicos nosotros cambios el líder y cuba pero si los muchachos poseen otros comandos como te dijo ahorita es mucho mejor porque ya saben tirar cuba el aire algunos escorpos algunos cinco que eso va imprimiendo mejor que tener mejor mejor capacidad de trabajo y se van desarrollando mejor los lanzadores cubanos además de los cuatro lanzadores por santi espíritus intervienen un receptor un jugador de cuadro cuatro jardineros y dos entrenadores siendo santi espíritus la provincia mayor representada